Estas imágenes suministradas por el Cuerpo de Bomberos de San Miguel muestran los daños causados por la quebrada de la miel que afectó vías y destruyó puentes peatonales destinados a la movilización entre las veredas de la región. Como ustedes pueden apreciar, este es uno de los puentes que fueron arrastrados por la creciente, quedando incomunicado a una parte de la población de San Miguel con el casco urbano. En el momento, el Cuerpo de Bomberos hacemos el monitoreo, continuamos con las labores de prevención para mitigar riesgos y de alguna u otra forma prevenir. El municipio se mantiene en las alertas ante los anuncios del IDEAN sobre nuevas precipitaciones que podrían generar otras crecientes. El Cuerpo de Bomberos del municipio, el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres y demás entidades hemos atendido estas emergencias y se han hecho recomendaciones a la comunidad para evitar más afectaciones debido a que se pronostica que la temporada invernal en el país continúa. En Landazuri se reportó otro hecho relacionado con las lluvias. Un camión cargado con madera robó un abismo debido al mal estado de la vía. Llegando a la balastrera, acá podemos observar un accidente, un camión maderero. Por fortuna, el conductor salió y le hizo el percance. Las autoridades se mantienen en alerta y hacen un llamado a la comunidad para captar los planes de prevención en esta época de lluvias.